¿Qué había sucedido que no se podía entrar? Sí, hay que auspiciar primero. Están en una sala de espera, ¿verdad? Pero ya les voy a decir que la liberen. Bien, buenas noches. Buenas noches. Sí quiero pedirles de favor que por parte de ISAFOR nos están demandando que activen sus cámaras. Así que aquellos que todavía se encuentren en el tránsito, en una parte laboral, pues no hay problema. Pero sí quiero pedirles por favor que conecten su cámara y que los enfoque a su rostro. Ya que estamos teniendo mucho problema por parte de ISAFOR de que no se puede validar si en realidad se están conectando. Bien, el día de ahora vamos a avanzar. Ya vamos a la sesión 14, miren. Les voy a dar ahorita el preámbulo y luego les comparto la hoja para que no se me vayan a adelantar. Bien, me avisan cuando puedan activar sus cámaras, por favor. Y a la vez me validan si logran ver mi pantalla. Gracias por la colaboración. Bien, vean. Vamos a trabajar una herramienta que se llama validación de datos. El objetivo es que ustedes puedan restringir el ingreso de datos en algunas celdas. Más que todo se recuerdan cuando yo les mencionaba que comencemos a trabajar con una estructura o con un pensamiento como una base de datos, ¿verdad? Entonces, creamos los dichosos formularios o las hojas que sirven como formularios donde esta información se llega a depositar en una base de datos. Más adelante ustedes van a aprender, digamos, macros donde podemos crear formularios para que deposita la información acá y de tal manera que la tabla de base de datos o la tabla madre no sufra ninguna modificación o que no sufra ningún problema de pérdida de datos. Entonces, aquí adentro de esta base de datos van a salir reportes y van a salir consultas, ¿verdad? Pero como estos reportes están en función ¿Sí? Están en función de los datos que hay en la base de datos muchas veces tenemos problemas de digitación ¿Sí? Problemas, digamos, que algunos escriben en mayúscula otros escriben todo en mayúscula, todo en minúscula otros sin acentos otros escriben palabras con errores ortográficos sin acento, etcétera, etcétera para que no ocurra eso se induce al usuario o incluso a uno mismo a que tome la oferta de unos tipos de datos ya sea que ustedes solo quieren que digite enteros que digite un rango o sea, dentro de un rango de datos o que tome la lista de X empleados ¿Sí? Este para que poderlo inducir a que solamente elija lo que le estamos ofreciendo eso es lo que se lo que se busca vean aquí dice inducir al usuario por medio de la validación de datos la validación de datos es una herramienta que la vamos a encontrar en el menú datos y submenú herramienta de datos ¿Sí? Acá está miren, a algunos les aparece de una manera más grande a mí me aparece de una manera reducida le doy clic en la pestañita y le digo validación de datos y le va a activar esta ventana que está acá si gustan abran una hoja de Excel y solo de manera explorativa váyanse a datos herramientas de datos le dan a la pestañita y le dan clic a validación de datos y llegan a esta parte de acá sin darle a aceptar sin manipular nada ¿Verdad? Solo a manera de interacción y me validan con el pulgar o con la cámara cuando lo hayamos realizado muy bien ¿Quién más ya logró interactuar? Muy bien, Néstor Muy bien, Isaac por acá vamos a ver los que no ponen cámara bien, incluso salió mejor porque mandó una evidencia entonces en la en la ventanita que nos aparece vamos a tener tres pestañas ¿Verdad? la primera pestaña se llama configuración que acá tenemos los criterios que nos permiten inducir al usuario ¿Verdad? Tenemos por ejemplo criterios para números enteros para decimales una lista de información fecha, hora longitud del texto y personalizado ya vamos a ver cada uno de ellos o por lo menos lo más importante porque hay un grupo de esos criterios que se comporta de la misma forma veamos acá me voy a ir a la hoja de Excel acá en la validación tenemos el mensaje de entrada en el mensaje de entrada le vamos a poner como como una instrucción al usuario porque él no sabe la restricción que le estamos poniendo tenemos que darle como una instrucción o como una pista bueno no una pista sino que en realidad una instrucción correcta de lo que se necesita que el usuario digite o elija dentro de esa celda que hemos como generado validación de datos es decir que vamos a colocar un título y una descripción breve y clara de lo que queremos que haga el usuario o digite o seleccione dentro de las celdas para que él tenga una idea de lo que va a hacer en esta parte ¿verdad? ¿se logra comprender lo del mensaje de entrada? lo que vamos a introducir acá por lo menos a nivel de preámbulo ¿verdad? ya como práctica lo vamos a ver más adelante y luego tenemos el mensaje de horror o sea a pesar de que le hemos dado una instrucción y digamos ya sea que no lo entendió no se fijó o a un pesar de que ya lo leyó lo entendió pero él quiere hacer lo que en realidad él dice vamos a marcar un mensaje de error cuando no se cumple lo que en realidad queremos en esas celdas los mensajes de error hay de tres tipos está del estilo alto advertencia e información ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? que el estilo alto igual vamos a poner un título y una descripción breve ¿verdad? pero del error del error ¿verdad? es decir le podemos poner como título error por favor digite los datos que se le ha solicitado en el mensaje de entrada en este tipo de error en este tipo de estilo lo que va a ocurrir es que va a ingresar los vamos a ingresar los datos ¿verdad? y si no son correctos nos va a mandar el error y no nos va a dejar pasar hasta que ingresemos los datos como lo estamos pidiendo en el mensaje de entrada o con la configuración que le hemos dado o sea no nos va a dejar pasar hasta que hagamos las cosas bien pues si hasta que digitemos las cosas correctamente si usted le pone un tipo de error advertencia le va a decir usted está cometiendo un error por ejemplo según el mensaje que le hemos puesto y le va a preguntar quiere continuar con los datos que ha ingresado o lo va a corregir o sea como que le detiene pero le da chance de poder meterse si de poder meterse o de poder dar los datos que usted quiere si en cambio le aparece información solamente le va a advertir y le va a decir mire pero usted está metiendo datos enteros pero en realidad son datos perdón está metiendo datos fraccionados pero solo debe meter enteros o por ejemplo si tenemos que meta datos del 1 al 4 nada más mire usted está metiendo datos fuera del rango cuando en realidad solo tiene que ser de 1 a 4 pero lo va a dejar pasar sin preguntarle de un solo lo va a dejar pasar entonces es la diferencia entre información y advertencia advertencia le va a parar le va a parar el dato pero le va a preguntar si quiere corregir o quiere continuar con la información que usted quiere en cambio el otro le va a dejar pasar de un solo pero le va a advertir verdad le va a advertir pero le va a dejar pasar y el otro el tercero le va a advertir y no le va a dejar pasar hasta que ingrese los datos que deben de ser se ha logrado comprender un poco como la herramienta de validación de datos me han seguido hasta acá bien entonces veamos la práctica o veamos la hoja para que se pueda comprender mejor la práctica ahorita le mando la hoja ahorita les mando norma tiene problemas para ingresar no sé si ingresó norma solo permítame validar si la hoja no tiene alguna variación voy a cerrar esto vamos a ver si la hoja no tiene problemas para esto vamos a recibir dos clases miren vamos a recibir hoy y mañana bien entonces aquí les mando la encuesta y aquí le mando la hoja chanel 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 Gracias. Gracias. Bien, estamos tratando de ayudar a, bueno, ya tenemos bastante acá. Vean. Estamos tratando de ayudar a Norma. Y avancemos, ¿Verdad? Avancemos. Bien. Vean algo. Acá, en la validación de datos, ¿Verdad? Teníamos lo que hemos venido trabajando. Es decir, tenemos la ventana que la habilitamos según el menú que está acá, las tres pestañitas que les mencionaba. Y acá está, miren, un ejemplo del mensaje de entrada, ¿Verdad? Digamos que en esta celda, que esta es una imagen, en esta celda, por ejemplo, el mensaje de entrada dice opciones. Tendría que decir opciones. Digite uno para obtener el resultado del principio, ¿Verdad? Del principio matemático. Entonces, ese es un ejemplo de cómo crear un mensaje de entrada. Y acá tenemos un ejemplo de cómo crear un mensaje de error. Solamente puede elegir entre uno y cuatro. Y aquí me dice, como he elegido del tipo de tener, o lo hace como es, o lo hace como es, sino sencillamente no lo va a dejar pasar. Ya vamos a ver las otras dos situaciones. Entonces, acá arriba, ¿Sí? Acá arriba no sé si han logrado identificar esta tablita que está acá. Ahora, tengo, este, dos valores, ¿Sí? Y tengo una celda donde hago el resultado de la suma de estos dos, ¿Verdad? La suma de estos dos. Entonces, lo que necesito, bueno, voy a, voy a seleccionar las celdas que quiero trabajar con validación de datos, que en este caso van a ser estas dos celdas. Le digo datos, me voy a validación de celdas, de datos, perdón. Y aquí donde dice configuración, tengo dos, cuatro, seis, siete tipos de criterios para poder trabajar, ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es, que en esa, en esas dos celdas, solamente vamos a poder digitar datos, o números, del uno al cinco, por ejemplo. Del uno al cinco. ¿Cómo va a ocurrir eso? Le voy a decir que, ah, perdón, del uno al cinco y enteros, ¿Sí? Y enteros. O sea, nada de uno punto cinco, dos punto tres, nada de eso. Me voy a número entero, miren, he seleccionado número entero. Aquí me, me hace las diferentes condiciones booleanas, ¿Verdad? Las condiciones lógicas, si es igual al menorqueo, etcétera, etcétera. Pero yo le voy a dar un mínimo y un máximo. Quiero que sea mínimo del uno al cinco. ¿Sí? Del uno al cinco. Es decir, solo va a permitir números enteros del uno al cinco. Voy a poner un mensaje de entrada porque el usuario no es mago, pues no es mago. Entonces tiene que saber una, una instrucción, ¿Verdad? Y le voy a poner acá como título, instrucción de llenado. Y en el mensaje le voy a escribir, por favor, elegir números enteros entre uno y cinco. Aquí sí, ¿Verdad, jóvenes? Tengo cuidado con la ortografía, con la redacción y con los acentos porque es una información que va a salir al público. Y muchas veces puede haber gente bastante, digamos, van a decir, no, mira, esta empresa escribe tal palabra con X letra, ¿Verdad? Aquí le he creado el mensaje de entrada y ahora le voy a crear el mensaje de error. El primer mensaje de error que le voy a crear es así, sencillo. O ingresa del uno al cinco los datos o no lo voy a dejar pasar hasta que ingrese un valor entre uno y cinco. Y le voy a poner acá, ¿Verdad? Alto. Por favor, seguir las instrucciones de entrada o llamar al encargado de soporte, porque puede ocurrir de que, de que si lo estoy haciendo correctamente, pero que no se esté dando el caso como debe de ser, ¿Verdad? Que me haya equivocado ahí, por decirles algo, le haya puesto del seis para el diez. Y le estoy diciendo una cosa, le estoy diciendo que meta el uno al cinco. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Se han comprendido? O es que tiene la cámara, me sale que si pueden mover la cabeza, mucho que mejor. ¿Me han comprendido? O el, va, perfecto, así como lo hizo Remberto, ¿Verdad? El AI. Muy bien, le doy a aceptar. Noten ustedes, en las celdas donde voy a llenar la información, solo con darle clic, ya me aparece la instrucción. Entonces, ya el usuario, al leer comprensivamente, sabe, por favor, elegir números entre uno y cinco, a enteros, dice, números enteros. Muy bien, si yo escribo menos uno, me da el error. Por favor, seguir las instrucciones de entrada o llamar al encargado de soporte. Y me dice, reintentar. No me deja pasar hasta que le dé el número que te corresponde. Si le pongo uno, me deja pasar. Si le pongo dos, me deja pasar. Tres, me deja pasar. Cuatro, me deja pasar. Cinco, me deja pasar. Seis, ya no. Porque se sale del rango que le da. Este mensaje de entrada, aquí porque solo son dos celdas, pero cuando se lo hacen a muchas celdas, se vuelve bastante tedioso. Entonces, a veces recomiendo que se lo pongan solo el encabezado de aquí arriba. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Solo números entre uno y cinco. Si le escribo un seis, me tira el mensaje de error. Si le escribo entre uno y cinco, pues corre perfectamente. ¿Me he explicado? Perfecto. Hagámoslo ahorita la práctica y mandan evidencia, ¿verdad? La evidencia lo van a hacer así como está acá. Excelente, Norma. ¿Dónde estás, Normita? Bien, nos están pidiendo la cámara, ¿no? Sí, van a pasar auditoría. Ya se salió. La corrí. La asusté con la cámara. Ah, no, ahí está, ¿verdad? Ahí está, Norma. Ya la vi. Bien, estamos con los de con cámara y estamos los de sin cámara, ¿verdad? Los con cámara y los sin cámaras. Bien, por acá Meli ya mandó su parte. Saba, Saby ya también lo mandó. Perfecto, Alan. Muy bien. Meli Pau también. Ella me mandó la captura del error. Acá también. Ok. Acá, solo un consejo, ¿verdad? No se lo vayan a tomar a mal. Eviten, solo, como les digo, una recomendación. Eviten escribir en mayúscula, porque cuando escribimos en mayúscula, digitamos en mayúscula, hacemos ver como, como que se está gritando, ¿verdad? Como que se está gritando. Y algunos se pueden agarrar de eso más en estos tiempos. Como dicen, para estar fregando. Bien. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes notan, tenemos otros, otros estilos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a siempre seleccionar la, la celda, ¿verdad? Y le voy a cambiar a decimal. Y le dejo todo igual, ¿verdad? Le dejo todo igual. Ah, solo le cambio acá, ¿verdad? Le quito la palabra enteros. Entre 1 y 5, ya con esto le estoy dejando claro que vamos a trabajar decimales. Pero va a ser entre 1 y 5. Le doy a aceptar. Y ahora sí puedo meter, miren. Como es a partir de 1, ¿verdad? Si le pongo punto 5, me va a dar error. Si es 1.5, me deja pasar. Y me deja meter fracciones, ¿sí? Me deja meter fracciones. Pero más que eso, más que eso, lo que vamos a practicar es lo siguiente. Porque aquí, cuando ustedes se metan, solo le cambian de entero a decimal y le quitan la palabra enteros. Lo que vamos a ver, ¿sí? Es el mensaje de error. Vamos a probar ahora con la advertencia. Si ustedes notaron, con el error alto, no me deja pasar hasta que respete la instrucción que le estoy dando. Es decir, que mientras no, ahora como ya cambió, ¿verdad? No respete entre 1 y 5, no me va a dejar pasar. ¿Sí? No me va a dejar pasar. Vamos a ver qué ocurre con la advertencia. Le voy a dar a aceptar. Y como solo me pide entre 1 y 5, sin importar sea decimal o entero, voy a meter un 6. Y le doy enter. Vean bien lo que dice. Por favor, seguir las instrucciones de entrada o llamar al encargado de soporte. ¿Deseas continuar? Si yo le digo sí, me advierte, pero me deja pasar. Vean, me dejó meter el 6. Eso yo lo puedo crear cuando, por ejemplo, quiero dejar abierto, digamos, la lista de unos empleados y yo no aparezco. Entonces, si yo no aparezco, no me va a dejar pasar. Pero si yo quiero capturar esa información, lo dejo pasar, pero yo tengo que estar atento a ese mantenimiento de esa, de esa edad. ¿Se logró ver? Ok, aguántenme un poquito más. Vuelvo a seleccionar, le doy validación de datos y vamos a probar con información. Si notaron, el alto no me deja pasar hasta que ingrese la restricción. La advertencia me permite jugar con los dos, o el dato correcto o el dato que he digitado. La información sucede lo siguiente, le voy a colocar 7, este, me advierte, pero ya me deja pasar como, pasa, pues de todos modos sos necio, aunque te ponga ahí el mensaje, siempre edita lo que te da la gana, ¿Va? Entonces pasa, dale a aceptar y me deja pasar. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo Excel, ¿Va? Te estoy diciendo que no, pero si querés, pasa, no nos compliquemos la vida. Pasa. Entonces prueben esos dos errorcitos, cámbienlo si quieren a decimal, o cámbienlo a, o déjenlo solo con entero, y prueben advertencia y el otro que se llama información. Bien, aquí Meli Pau y Meli, Meli, ¿Verdad? Meli, Meli es Melisa, ¿Verdad? Melisa Martínez, si Meli Pau es Melisa Paulín. Ok. Vamos a ver lo que me están mandando. Muy bien. También Azucena. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Como dice ahí un tiktoktero que se ha hecho famoso, que me gusta, me gusta, ¿Verdad? A ver si lo reconocen por ahí. Este, bien. ¿Todo bien hasta acá? Este, ¿Alguna pregunta? Bien, si ustedes quisieran borrar, ¿Verdad? Quisieran borrar esa validación de datos, porque digamos que hacen una copia, y cuando hagan la copia lo van a modificar, basta y sobra que lo seleccionen, le dan validación de datos, y aquí donde dice borrar todos, miren, no lo voy a borrar, porque me queda la evidencia ahí, ¿Verdad? Le doy, le doy borrar todos, luego le doy aceptar, y se va a regresar a una celda normal, ¿Sí? A una celda normal. Bien. Voy a digitar aquí unos nombres. Voy a digitar Edgar este Díaz, por ejemplo, Don Víctor Rodríguez, por ahí alguna chica, Melisa Martínez, Martínez no lleva acento, ¿Verdad? En el caso tuyo, y Carla Rivera. Bien, imaginémonos, y yo quiero crear, aquí en este cuadro de arriba, una sugerencia, con datos ya dados, datos que ya tengo en una, en unas, en un rango de celdas, o en una otra hoja, de preferencia lo que se llama parametrización, y quiero que, mire, o agarre esos nombres, o agarre esos nombres, ¿Sí? Entonces, no quiero que pierda tiempo digitando, ¿Por qué? Porque aparte que va a perder tiempo, por ejemplo, me va a digitar usted Edgar, quiero ver si lo he escrito bien, solo con la, o sea, no le va a poner la D al final, solo le va a poner Edgar, y le va a poner días con S, no, el señor se llama Edgar, con D al final, con días, días, con el acento en la I, y la Z al final, así se llama el señor, no quiero que le ponga otro nombre, ¿Ok? Entonces, para evitar que las personas trabajen de esa forma, le doy validación de datos, le elijo, bueno, todos los demás se comportan de la misma forma, ¿Verdad? Número entero, decimal, fecha y hora, tal como lo hemos venido a trabajar, le doy lista, y me pide, un origen de datos, aquí lo puedo hacer de dos formas, de manera dinámica, y de manera relativa, la minera dinámica, ¿Cuál es? Le doy clic acá, voy a agarrar, una celda blanco, ya van a ver por qué, y voy a seleccionar el rango, la celda desde la M9, hasta la M13, ¿Sí? Hasta la M13, y voy a seleccionar esos cuatro nombres, dos caballeros y dos señoritas, o dos señoras, y voy a dejar una celda en blanco, le voy a dar aceptar, le voy a poner un mensaje de entrada, le voy a poner instrucciones, o instrucción de llenado, le voy a poner, por favor, elegir, un nombre, de la lista, en el mensaje de error, aquí si no lo voy a dejar pasar, no lo voy a dejar pasar, hasta que elija uno de acá, de lo que está ahí, le voy a poner alto, y le voy a escribir, por favor, por favor, seguir, las instrucciones de llenado, o llamar, al encargado de soporte, le doy a aceptar, y cuando le doy a aceptar, y me acerco a la celda, me da la instrucción de llenado, me dice, por favor, elegir un nombre de la lista, aquí le voy a corregir, porque me comí la, el artículo de, elegir un nombre, de, la lista, aceptar, ahora sí, cuando le doy clic a la pestañita, vean, me permite elegir, entre estos cuatro nombres, o si lo quiero dejar en blanco, por eso que he dejado una celda en blanco, mire, si lo quiero dejar en blanco, elijo la celda en blanco, por ejemplo, si elijo a don Edgar, me llena a don Edgar, verdad, pero si la quiero dejar en blanco, elijo la hoja en blanco, y ahí puedo jugar, con, la lista que le he, sugerido, si, lo han logrado ver, bien, aguántenme hasta ahí, aguántenme un minuto, si acá, digamos, yo no quiero darle un dato, porque, por ejemplo, si cambio el nombre de don Víctor, digamos, lo cambio por Douglas, castellanos, vean, vean algo, voy a poner aquí Víctor, voy a poner aquí Víctor, y cambio el nombre por Douglas, castellanos, entonces, se logra cambiar de aquí, si ustedes notan, ya no aparece don Víctor, sino que aparece Douglas, y ya, lo que cambia aquí, se va a cambiar acá, verdad, es como una, referencia dinámica, pero si yo lo quiero hacer, relativo, verdad, porque a veces me toca crear una hoja aparte, o me toca crear una tabla aparte, sino que lo quiero hacer, sin que se, digamos, sin tener una hoja aparte, me voy a validación de datos, y en vez de escribir el rango de la celda, escribo los nombres, de esta forma, solo voy a escribir dos por temas de tiempo, Edgar, Díaz, y voy a escribir una señorita, lo separo por punto y coma, y escribo Carla Rivera, aquí lo estoy haciendo del tipo absoluto, o sea, no lo puedo modificar, al menos que me meta otra vez a la validación de datos, y acá ya me deja elegir entre, entre Edgar y Carla, pero lo he hecho de manera absoluta, o sea, que si lo quiero cambiar, digamos que ya no es Carla, sino que es Melisa Martínez, me tengo que meter a validación de datos, y aquí escribir Melisa Martínez, ¿lo han visto de esta forma? bien, trabajémoslo entonces, digiten unos cuatro nombres ahí, pueden ser los que yo tengo, o los que ustedes quieran, y hacen la lista, ¿verdad? hacen la lista de, este, de sugerencia, como les digo, traten de elegir una celda en blanco arriba, para que les dé la opción de poderlo dejar en blanco. de sugerencia, si es el que Goes favour, y son hijo me ha puesto esta forma, la lista de, el niño sobre este, y si yo trajo el tiempo, este, el niño sobre los dos verdades, se siente la lista y le weighmotor construir, y sugerencia, un monstres là el22LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeIe. Bien, por aquí mandando Están mandando evidencia Meli Perfecto Le logró dejar Meli le logró dejar El espacio en blanco Paulo lo hizo De una manera relativa Y Bueno, dos imágenes iguales Tenemos Aquí lo hizo Dinámico, ¿verdad? Saravia también Saravia también ¿Verdad? ¿Quién más está practicando? De los que están sin cámaras Damaris, Alma, Henry, Jaime, Alexis Paulina, Esaú, Alejandro, Rocío Muy bien, Alan ya mandó Pero fíjate, Alan, que a ti te da Te aparecen los dos nombres de una sola vez Tendría que generarlo de esta forma, mira ¿Se te tendría que aparecer separado? Sí, no sé por qué no me aparece y así lo escribí Y te aparece todo junto, ¿verdad? Sí Este ¿Qué tipo de datos tienes aquí? Aquí Tengo No tiene texto de casualidad En datos, ¿verdad? Ah, no, en inicio Tengo número Número Pero va a ponerle un igual antes Voy ¿Tú qué ocupas? ¿Punto y coma o ocupas coma para las fórmulas? Punto y coma he puesto No, pero digamos que cuando haces una fórmula Ocupas coma o punto y coma Si no, en vez de punto y coma, ponerle coma Porque algunas configuraciones se hacen con coma Ok Y dirás si te cambia Digamos que mi máquina para cuando ya hago fórmula Para separar los datos Punto y coma Sí, con coma Con coma, ¿verdad? Sí Porque si no el punto y coma te lo estaba tomando como un carácter Por eso me parecía así Sí, ahora ya Ok, o sea que tu máquina cuando hagamos fórmulas Lo separas con coma No con punto y coma Ah, ok Gracias Hoy sí, mi receta sale separado Perfecto Veamos un avance más Me voy a ir aquí donde dice Carla Rivera En la celda H14 Me voy a ir a datos Validación de datos Y vean Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a probar como la tercera forma de crear validación de datos Que es la longitud del texto La longitud del texto Yo le he encontrado dos funciones Miren, si quieren aprender Mañana Si quieren aprender mañana Me recuerdan Cómo ocultar la fórmula Si lo quieren aprender ¿Sí? O sea que cuando Por ejemplo Yo he creado una aplicación Que la vendí Y para hacerle difícil trabajo A los A los A los copy-paste ¿Verdad? Todo lo que creé Oculté las fórmulas Y le puse una contraseña Entonces Si quieren hacerlo ¿Verdad? Que por lo menos Se rebusquen ahí Como yo hice las cosas Y me acuerdan de eso Para darle un plus Por ahí Bien Con la longitud del texto Yo he identificado dos formas Uno Me sirve Para Inducir al usuario La cantidad máxima De caracteres Que puede ingresar En una celda Por ejemplo Si le pongo Que sea igual a tres Y si quiere digitar El nombre de Edgar Solo va a poder digitar E D G ¿Verdad? Si es el nombre de Ren Berto Va a digitar Ren Por ejemplo Si es Alan En el caso de Alan Como su nombre Es uno de los nombres Más cortos que hay Solo va a digitar Va a salir que va el nombre De Alan ¿Verdad? Esa es una Y la otra Si yo le pongo Longitud de texto Igual a cero Bloquea Esa celda Con la digitación Ya lo vamos a ver Le voy a poner aquí Que sea igual A tres Le borro esto ¿Verdad? Que sea igual a tres Y le doy a aceptar Aquí como tenía Un dato original ¿Verdad? Me ha dejado pasar Pero por ejemplo Si yo quiero escribir Carla Con todo su nombre Completo Que en este caso Tiene cinco letras Me da error Aquí lo que tengo que hacer Es cambiar la instrucción ¿Verdad? La instrucción Te debería decir Por favor digitar los nombres Como máximo Con tres caracteres Lo voy a cambiar Para que no haya problema De síntesis ¿Verdad? De contexto Perdón Por favor Por favor Digitar el nombre Como máximo Con tres caracteres Entonces ya tratamos Ese es uno Ese es uno ¿Verdad? Mes Lo voy a hacer aquí Este es uno Y me voy a ir acá Aquí tengo la fórmula Vean Aquí tengo la fórmula Entonces yo más que todo Lo ocupo En los En las celdas Donde no quiero que escriban Para que borren información Por ejemplo Podría ser aquí O Podría ser en esta lista Miren ¿Por qué? Porque si se recuerdan Esta lista La estábamos ocupando Como información Entonces si me la borran Se desconfigura El validación de datos Lo voy a aplicar Ahorita la fórmula Le voy a poner acá Validación de datos Longitud de texto Igual a cero Mensaje de entrada Le voy a poner Zona bloqueada Y le voy a poner Por favor Evitar Escribir Digitar sería ¿Verdad? Digitar en esta zona Aquí le voy a poner Alto Lo mismo ¿Verdad? Seguir las instrucciones Le voy a poner Nada más Y le doy Aceptar Entonces aquí me dice Por favor Evitar Digitar en esta zona ¿Por qué? Porque está bloqueada Si yo escribo 45 por ejemplo Me da error Si quiero escribir Una palabra Me da error Si quiero escribir Cero Me da error Lo único Que no puedo evitar Con esto Es que le de Deep Supreme Ahí si me borra La forma O Que me borre O que me elimine La columna Ahí si me bota El bloqueo Entonces cuando tengo Longitud de texto Hemos logrado Descubrir Para un máximo De caracteres Y Para poder bloquear Trabajemos Trabajemos Con esas dos Partes Trabajemos 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 Gracias. 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 Avancemos un poquitín con esto. Gracias. 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 Recuerden de que cuando ustedes ya lo practiquen en la práctica, ya lo practiquen en la realidad, debe de ser lo más breve y este... y claro posible ¿verdad? porque no tenemos un límite de caracteres ahí y la idea como les digo es que ustedes busquen la busquen la la inducción o sea inducir al 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 usuario a veces a ustedes mismos ¿verdad? que los datos que deben de elegir ¿verdad? 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 perfecto entonces vean para forma de práctica miren acá donde dice ejercicios si ustedes notan acá hay unas indicaciones estas estas indicaciones en la en la columna que dice resultado se encuentran bloqueadas y tienen una fórmula por el momento no se preocupe como llegamos a esa fórmula verdad ni mucho menos trate de bloquear esta parte de acá porque la idea es que le coloque la validación de datos y por ejemplo vean una de las aplicaciones si yo escribo uno me dice que es muy malo como cuando estamos evaluando cuando estamos evaluando encuestas verdad si le coloco cuatro me dice muy bueno si le coloco cinco vamos a ver ah perdón como no he creado la validación de datos verdad si le colocara cinco que me apareciera ahí el error que no deja pasar entonces lean las instrucciones aquí también verdad el valor mínimo uno y dos me crea esto pero para que se cumpla la fórmula porque digamos que la fórmula tiene un límite máximo de uno a cuatro hay que ponerle validación de datos y en esta tabla de acá dice creemos un código con este formato ya se recuerda verdad clic derecho formato de datos personalizado comillas cero 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 comillas enter y que el resultado vamos a ir creando digamos si yo creo el código uno tiene una fórmula que va a ir a buscar el nombre a dónde lo está buscando quiero ver en la Q aquí y esta tabla se va a llenar de los que digitemos acá miren o sea me refiero de los nombres que llenemos aquí se van a ir a caer acá y al jalar el código va a llamar el nombre aquí o sea que se va a ir primero hay que llenar esta tabla una vez la llenan se va a caer aquí la bloquean para que no se la borren y al llenar aquí va a jalar los nombres verdad aquí la idea es que logren bloquear esta celda esta celda pero ya una vez escritos los nombres verdad una vez escritos los nombres trabajemos con eso y mandemos evidencia los dos minutos que faltan para terminar vamos a dar unos tres minutos más por los minutos que pues que se perdieron por el cambio de de sesión esta semana le he sentido súper corto ayer estábamos hablando de lunes ya mañana es viernes está tremendo el calor verdad todos estamos ahí con un ventilador a la par todos estamos ahí con un ventilador le he sentido un ventilador le he sentido que si se perdieron la par le he sentido le he sentido la par Gracias. 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 Aquí Pau mandó algo, muy bien, Saravia. Pau también. Y quizás el último ejercicio, no sé si se le va a complicar porque las instrucciones están bajo sentido común, ¿verdad? Pero espero haberme explicado. Y si no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? Entonces les dejo ahí de compromiso que practiquen estos ejercicios. Recuerden, mañana es viernes y a nivel de plataforma, solo déjenme ver rápido, ya tendríamos que haber cubierto. La semana tres. Vamos a ver cómo vamos rapidito antes que nos vayamos. Tenemos un minuto. Y por ejemplo, Alba no comienza. Alba no comienza. Alba no comienza. Y Víctor Manuel de Jesús. Son varios todavía, ¿sí? ¿Cómo vamos con la plataforma? Los que están aquí, como Damaris, Melisa, Alma, que solo están en espíritu. ¿Cómo vamos? Bien, entonces. Avancemos, entonces, ¿verdad? Avancemos ya. El compromiso de cada quien queda. Y pasen una feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches. 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 Buenas noches.